Bueno, nosotros desde el primer día, desde el primer día, cuando el alcalde anunció el cierre de los colegios, que es una atribución que no le corresponde a los alcaldes, sino al Ministerio de Educación, que es el que maneja, el que tiene la tuición técnico-pedagógica de la educación en Chile, nosotros del primer día manifestamos, los concejales de la concertación dentro del Consejo Municipal de Providencia, de que es una atribución que no le corresponde al alcalde. Y segundo, nos manifestamos también con firmeza, desde el primer día, de que era insostenible e inaceptable que aquellos alumnos que, con consecuencia del paro, tuviesen que repetir y no fueran de la comuna, quedaran excluidos de su matrícula. Eso lo planteamos y en la mañana de hoy, junto al diputado Jorge Burgos, diputado de Providencia y Uñua, hemos interpuesto un recurso de protección a la Corte de Apelación de Santiago para que el Tribunal de Alzada restablezca el imperio del derecho y deje sin efecto tan arbitrarias como ilegales medidas. Bueno, Rodrigo, esa noticia que nos dan nos llena de satisfacción porque, sin lugar a dudas, los estudiantes son parte de un movimiento ciudadano al que han sabido liderar, al que le han entregado un mandato al cuerpo social en su conjunto, pero aparecen como los más vulnerables, los estudiantes secundarios, a todo este tipo de represarias y todo este tipo de acciones tremendamente autoritarias. Así que nos llena de satisfacción saber que un conjunto de representantes del gobierno local de Providencia han decidido hacer que el Estado de Derecho funcione y proteger precisamente el derecho a la educación de quienes nos han dado una importante lección respecto hasta dónde llevar el compromiso cuando se trata de cambiar un país entero y no de acceder a garantías ni a marcas de excelencia que excluyen a otro. En los medios de comunicación se interpelaba a Lastar, al Carmela Carvajal, al Liceo 7, porque ellos tenían todo, ¿de qué se quejaban? Y ellos contestaban, somos parte de un país y estamos por la apuesta de una educación que sea para todos. Me parece que han dado una lección ética, de ética política, y es una muy buena noticia saber que ustedes están comprometidos. Es posible ver incluso en Carlos Antunes con Providencia, en otras zonas de las Condes, incluso de Vitacura, que también la gente, cuando comenzó la represión del 4 de agosto, desde ahí la gente se está manifestando en las calles, está saliendo a cacerolear, como se ha dicho popularmente. Bueno, a mí me ha extrañado, yo vivo en Providencia hace muchos años y la verdad es que nunca habría creído que el caceroleo, la manifestación pública de la gente de Providencia se iba a manifestar como se ha manifestado. Y quiero señalarles algo que es muy importante. Las medidas que el alcalde de la B adoptó respecto a los establecimientos de Providencia, esas medidas, no solamente, de acuerdo con una encuesta de la tercera, del diario de la tercera, no solamente merecieron reprobación, repudio en Chile, sino en Providencia también fueron mayoritariamente rechazadas. Un 65% de los habitantes de Providencia rechazaron las medidas adoptadas en relación a los establecimientos emblemáticos de Providencia. A esta hora estamos en Radio Abierta, un espacio de conversación para la ciudadanía en medio del ruido de la ciudad. Un día literalmente con el ruido de la ciudad. Un día literalmente con el ruido de la ciudad. Estamos online ya o todavía no? Continuamos con ustedes haciendo Radio Abierta desde Plaza Italia, www.radiotierra.cl y también en compañía de Radio Juan Gómez Mías de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Asociación Chilena de Organizaciones No Gobernamentales. Entonces, hartos avisos que tenemos que dar antes de continuar la conversación con el Colegio de Profesores y también con la Central Unitaria de Trabajadores y su División de Derechos Humanos para conversar sobre la consulta ciudadana por la educación. La primera pregunta es obvia. La iniciativa fue un éxito. ¿Cómo la evalúan en el Colegio de Profesores? Que fue una de las organizaciones que articuló este importante convocatorio. Bárbara, bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, nosotros como Colegio de Profesores somos una de las organizaciones que convocó en conjunto con la Central y con el Mundo y la Mesa Social por la Educación y nosotros creemos que no solo fue un éxito la convocatoria dada la masividad de la participación, sino que además lo concebimos como un hito histórico que más allá, porque aquí muchos han dicho que este plebiscito fue simbólico, porque no es vinculante. Sin embargo, para nosotros este hito, este plebiscito, sí es un plebiscito vinculante. En tanto, más de un millón y medio de personas se pronunciaron, participaron, sin ninguna obligación de hacerlo, sin ninguna presión. Nadie, digamos, le podía garantizar a la gente que sus firmas, sus datos iban a ser resguardados y sin embargo la ciudadanía confió plenamente en quienes estábamos organizando esta consulta, este plebiscito y por lo tanto nosotros creemos que marca un hito, marca un antes y un después, es un punto de inflexión respecto a esta movilización de ya seis meses y creemos que efectivamente es la gran, podría decir que la gran consecuencia, el gran camino que abre esta consulta ciudadana es que hoy más que nunca es la ciudadanía, es todo el pueblo de Chile el que está llamado a resolver, yo no diría el conflicto, sino que a pronunciarse sobre los temas que tienen un alto impacto para el país y educación, la educación pública en ese sentido es un tema de gran relevancia y la gente, los chilenos y las chilenas dieron cuenta de que efectivamente les interesa y quieren participar. Yo te quiero decir que si bien la mayoría de la ciudadanía respaldó a través de su voto las demandas ciudadanas, también hay sectores que en esta consulta se pronunciaron por mantener el lucro, por que la educación se mantuviera en manos de los municipios, es decir, en ese sentido fue muy transversal y se validó plenamente lo que nosotros hemos dicho. Acá hay visiones absolutamente contrapuestas, que no pueden resolverse ya en el marco de lo que el gobierno cree que es una negociación tradicional. Estamos muy honradas de estar en esta radio abierta, que bueno que se usen los espacios para que la ciudadanía pueda escuchar, pueda debatir, pueda conversar. Son espacios que van completando la democracia, van haciendo de una democracia algo más sostenido en el tiempo, más participativo, más conmovedor del alma también. Y creo que eso es muy importante. Creo a su vez, oye, que el hecho que estén surgiendo estos aires renovadores, esperanzadores, en que nuestra juventud tiene esta magnífica posibilidad, esta enseñanza que nos está entregando de luchar por un sueño, de no aceptar estas frases tan coloquiales como hacer lo posible, lo que es practicarle, lo que es realizarle, lo que es factible, como dicen los ingenieros comerciales, yo creo que estamos en otro momento, un momento esperanzador, y creo que ese momento esperanzador ha generado interlocutores distintos, ha generado un diálogo social distinto, ha generado toda una cultura social absolutamente diferente a la que teníamos, y creo que esto sí ocasiona problemas al gobierno, un gobierno de características fascistoides, que obviamente no tiene en su inventario, en su adecedario, el participar, el conversar, el dialogar, y por lo tanto yo creo que ese es el gran momento que debe a todos hacernos sentir orgullosos y felices de que podamos estar viviendo este momento tan importante. Y creo que el gobierno le da miedo, así de fácil, le da miedo a este momento, le da miedo a la participación, le da miedo a las opiniones y obviamente que le da un profundo malestar el hecho de que se haya realizado un predicito tan modesto como el que se realizó por parte de los organismos sindicales, costeado por nosotros mismos, por cada uno de nosotros. Imagínense ustedes un predicito real en que el Estado realmente consultara como corresponde a la gente sobre materias tan importantes, materias medioambientales, educativas, de educación, en fin, aquellas cosas valóricas a las cuales debe estar construida la democracia. Y por lo tanto nosotros sí le entregamos mucha importancia a este predicito, creemos que hay una gran cantidad de chilenos, gran cantidad de chilenos, más del 90% que dice que sí tiene que haber un predicito vinculante y por lo tanto nosotros sí aseveramos entonces que esta democracia está incompleta. Y está incompleta mientras no existe una participación en que los dialogantes seamos todos iguales, en que exista simetría y oportunidad para dar oportunidad, para dar opinión y que la opinión mía valga tanto como cualquier otra opinión y que el gobierno la escuche y tenga que escucharla. No tenga solamente la opción de escuchar y después decirme, váyase para su casa. Sigue participando en esta radio abierta, un espacio de comunicación para la ciudadanía en el centro de la ciudad. Desde Plaza Italia, en el centro de la ciudad de Santiago, nos encontramos en Radio Abierta, un esfuerzo conjunto con Radio Juan de Montilla, directamente desde aquí, desde un espacio público que hemos decidido ocupar ejerciendo el derecho a la comunicación. Nos encontramos ahora con Cristóbal Lagos, el secretario general de la FEC, que está cerquita aquí en la sede de la FEC. Muchas gracias a Cristóbal por acercarte hasta este esfuerzo que hemos hecho. Es una de los primeros días de la jornada por la educación pública. Nos gustaría primero tu apreciación de esta jornada han ocurrido hechos bastante significativos desde la mañana. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes de esta jornada que ha estado marcada tanto por la movilización pacífica como esta, pero también por hechos de violencia? Bueno, nosotros somos una, el primer aporte es una buena evaluación del paro. Hoy día todo Chile se enteró que los estudiantes universitarios y secundarios habíamos llamado un paro. En términos de todos los actos pacíficos que se han estado dando, está a la altura de lo que nosotros habíamos creído. Cosas como esta yo creo que insercieron a la ciudadanía, que se toman los espacios públicos nuevamente. Están muy en el espíritu de la movilización de hacer que los ciudadanos nuevamente seamos los que destinamos el futuro del país y no solamente los mismos de siempre que llevan mucho tiempo en el Congreso o en el Gobierno. Yo creo que son espacios muy buenos. Sin embargo, esto se ha visto empañado en alguna medida por algunas cosas que han sucedido este día que no son y no van acorde a lo que el movimiento estudiantil ha planteado. No están defendiendo las demandas del movimiento estudiantil cuando se hacen ese tipo de actividades. Yo no justifico la violencia con esto, pero sí quiero decir que hoy día hay un escenario mucho más propenso. Sobre todo también porque la respuesta carabineros ha sido precisamente esta. Hoy llega una estrategia clara del Gobierno que es provocar a los estudiantes a que se den estos hechos de violencia. Hoy día cuando carabineros ingresan al campus con Mendilla con dos o tres piquetes al interior de la universidad, cuando ingresan dos zorrillos al interior de la universidad violando toda autonomía universitaria, esos son hechos de que están mostrando que quieren que los estudiantes caigamos en ese juego, los estudiantes seamos y propiciamos la violencia. Hoy día fue lamentable cómo golpearon a los compañeros que estuvieron en Cuaco de Mendilla, que entraron, tomaron a cualquier estudiante que estaba ahí sin verificar si efectivamente eran o no eran los que estaban realizando los destrozos. ¿Ustedes de acuerdo con que la gente que no está de acuerdo a la norma, que está infringiendo la ley, la gente que venía? Nadie va a salir a defender eso. Pero no estamos de acuerdo con que se entran a las universidades, como se hacía en los mejores tiempos de dictadura, se entra incluso a las salas de clases. Hubieron dos compañeros que sacaron de las salas de clases y los llevaron, los golpearon de manera brutal, podía contratar alusión, afortunadamente están todos sanos y salvos. Y nuevamente tenemos el caso que, o el pizza gratuito porque no se ha podido comprobar nada de que ningún de esos estudiantes que se tomaron detenidos es culpable de las cosas que se le están impugnando. Bueno, estamos conversando en vivo y en directo en esta radio abierta que se transmite por la señal online www.radiotierra.cl y también por la radio Juan Gómez Millas que pertenece a la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, también con el apoyo de Acción que agrupa a la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales en nuestro país.